La verdad que hemos tenido el placer hoy de abrir las puertas de este centro de interpretación La Fortaleza. Para nosotras, en este caso para el Ayuntamiento de Santa Lucía, es muy importante por varios motivos. El primero es porque estamos recuperando nuestra historia. Uno de los centros que teníamos aquí, uno de los sitios donde vivieron nuestros antepasados, los guanches, hace muchísimos años, y que bueno, de una manera u otra se estaba expoliando, pero no se estaba manteniendo como realmente queríamos. Hoy día podemos decir que abrimos las puertas para que la gente de aquí, de Canarias, y los que vienen de afuera, conozcan también cómo vivían nuestros antepasados. Y agradecemos desde el Ayuntamiento de Santa Lucía el apoyo, la colaboración, la aportación económica, en este caso del Cabildo, que hemos demostrado una vez más, como debe de ser, que cuando colaboramos de forma institucional las cosas salen bien. En este caso, agradecer muchísimo también el trabajo de todas las personas que han trabajado en la recuperación, en montarnos en este centro de interpretación maravilloso, que recomendamos que vengan a verlo, porque es muy pedagógico a través de él, y solamente con la mirada, el tacto, lo que tenemos, todo lo que han montado en este centro de interpretación, cualquiera que venga, conocerá a partir de ese momento cómo se vivía aquí, por los guanches que ocuparon esta zona de las Tirajanas. Solo con mirar el mapa que está a mi espalda, nos damos cuenta de la enorme variedad, de la completa oferta patrimonial que hay en la isla de Gran Canaria, para la sociedad Gran Canaria, para todos los Gran Canarios y Gran Canarias, y por supuesto también para los millones de turistas que eligen Gran Canaria como destino de sus vacaciones. Hoy es un día de alegría, de satisfacción, no solo para Santa Lucía, sino para toda la isla de Gran Canaria, porque abre sus puertas el centro de interpretación de la fortaleza en este municipio de Santa Lucía. Hace ya algunos años, desde el 2011 para acá, hemos ido abriendo puertas en otros centros de interpretación a lo largo y ancho de la isla de Gran Canaria, la necrópolis del Maipés en Agaete, la necrópolis de Arteara en San Bartolomé de Tirajana, la cañada de los gatos en Mogán, el Ventaiga en Tejeda, y hoy tocaba el día de Santa Lucía. Como digo, hoy es un día importante. Y además, no solo abre sus puertas este centro, sino que se pone en valor, como bien decía la alcaldesa, una buena parte de nuestra historia. A partir de hoy será más fácil conocer la historia de Gran Canaria, y además es una historia que acercamos a los turistas. Toda la panelería y todos los audiovisuales están en español, están en inglés y están en alemán. A partir de mañana mismo va a estar abierto para todos los ciudadanos, con las tarifas que ha puesto la empresa que ha resultado adjudicataria. Tibicena aprovecho también para felicitar a Marcos Moreno y a todo el equipo de Tibicena por el fantástico trabajo que han venido realizando en los últimos años. Y además, como digo, no solo se va a poder disfrutar de este centro, con una oferta pedagógica espectacular para todos los escolares de la isla de Gran Canaria que quieran acercarse a conocer más y mejor nuestra historia, sino también esas visitas guiadas al yacimiento, que está apenas tres minutos en coche y un poquito más caminando, donde van a poder asistir a uno de los yacimientos más emblemáticos e históricos de la isla de Gran Canaria, puesto que todo parece indicar que ahí se produjo uno de los últimos episodios de la conquista de Gran Canaria en abril de 1483. Así que yo creo que es un motivo de satisfacción. El día de hoy que nos hemos dado cita en este municipio, en este enclave fantástico y mágico de la fortaleza, y desde luego, como bien decía la alcaldesa, se trabaja mejor en equipo, se trabaja mejor de manera consensuada, y hemos demostrado una vez más que el Cabildo de Gran Canaria y en este caso el Ayuntamiento de Santa Lucía han puesto todo lo mejor para que cada uno, en la parte que le corresponde, pues hayamos podido llegar y llevar a buen puerto este centro de interpretación.